Yo creo que esta norma es manifiestamente inconstitucional. Esto ha sido fijado mediante una ley, que es la ley 10.702, que ha sancionado la legislatura de la provincia, y que establece que se crea en la provincia de Córdoba un régimen sancionatorio excepcional de emergencia sanataria, por el cual se van a aplicar multas de 5.500.000 pesos para todas las personas que incumplen los protocolos o las disposiciones de las resoluciones del Córdoba. Yo creo que si le queda así, está bien, pero resulta que en la cuestión rige, en la cuestión rige el protocolo penal que hablábamos días atrás, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Cuando decíamos que el estudio penal establece que se le hace el primer conflicto de una pandemia, de una epidemia. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Y en este caso, la autoridad de las medidas adoptadas por las autoridades de ser cohen es lo mismo. La provincia no puede invadir bajo la figura de la supuesta falta lo que en realidad es un delito ya previsto en el Código Penal. Y el artículo 18 de la Constitución Nacional muy claramente dice que nadie puede ser juzgado si no en virtud del año anterior al hecho del proceso ni perseguido dos veces por la misma causa. Eso es un principio constitucional que se llama non-vigilidad. ¿Qué sucedería para que la gente lo entienda? Si vos, por ejemplo, no usás el barrijo, que lo ha establecido en la medida de la autoridad competida, o no utilizás o no haces reuniones en tu carta que no son familiares y exceden el número de días, o yo en el estudio no te atiendo con las medidas de seguridad que tengo que tener. Me corresponde que a mí me imputen por el artículo de incumplimiento o violación del artículo 205 del Código Penal. Correcto. Pero ellos van a poner un cita. Eso no está permitido, porque nadie puede ser perseguido por sus acciones más de una sola vez. No dos veces por lo mismo, no distinto. Pero esto es básico, es una cuestión básica. Cualquier estudiante de primer año de la universidad lo sabe, por eso que es la provincia. Pero la provincia es cierto. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, que la provincia de Córdoba jurídicamente viene cometiendo atrocidades. Y los peores ministros que no van a los superiores tribunales de provincia y en los superiores tribunales de provincia las convalidas. Pero cuando llegamos a la Suprema Corte de la Nación, se dice que eso, uno, esto es inconstitucional. Ha pasado con cuestiones esenciales como la vivienda única. Ha pasado con cuestiones pedagógicas de presión preventiva que están mal aplicadas siempre en los superiores interesantes. Y ahora va a pasar con esto. Daniel, por último, Daniel, ¿esta ley que quieren aplicar sería solamente para quienes circulen por rutas o sería en general para quienes infijan una ley? No, para todas las personas que circulen o que vayan a un comercio y no, el dueño del comercio, por ejemplo, no esté convalijo, no cumple con las medidas sanitarias, deje de llenar el comercio. Estas medidas van para todos. No importa, no es solamente para la circulación, ni en un pueblo, ni en la zona roja, ni en la ciudad, y para todas las provincias en todos los casos. ¿Y qué se hace en esos casos? Digo, porque estaba viendo que han hecho severos controles, especialmente lo que es Córdoba Capital, La Barilla, bueno, Río Cuarto y otros lugares. Lo que se hace es mirar, siempre, siempre vos me has escuchado, siempre, siempre, siempre pregonar que nosotros tenemos que respetar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es nada menos que someterse a la ley. Pero los que nos debemos someter a la ley no somos solamente los ciudadanos, sino también las autoridades. Y cuando las autoridades dictan leyes ilegítimas, lo que hay que hacer con esas leyes, primero nosotros vamos a cumplir a disposición, para no tener ningún tipo de sanción. Está claro eso, ¿no es cierto? Para contribuir también con nuestro rol social de evitar que se propague una enfermedad. Estamos absolutamente claros. Pero, si nos incumplimos por, si nos olvidamos el barrijo, o por cualquier cuestión, o porque creemos que no nos va a pasar nada, tenemos derecho a que si no, tenemos derecho y también es obligación que se nos aplique una sanción, no dos por la misma cosa. Entonces, cuando nos quieren aplicar esas otras sanciones, lo que hay que hacer es plantear la inconstitucionalidad de la ley. Hasta luego.